La serie de Fibonacci La serie de Fibonacci La serie de Fibonacci Yo les voy a hablar sobre Cómo funciona esta serie Esta serie es muy sencilla Vas añadiendo el número de atrás Y así van sumando 1 más 1 2 2 más 1 3 3 más 2 5 5 más 3 8 8 más 5 13 13 más 8 21 Y así sigue sucesivamente En esta vida hay muchos objetos Que pueden representar la serie de Fibonacci Por ejemplo un ciclón Ya que el ciclón Hace la forma del caracol de Fibonacci Otro objeto que también cumple con la serie Podría ser el girasol Ya que su polen está acumulado de una manera en forma infinita Que conforma como un espiral Además podría ser el panal de abejas Ya que su patrón en forma de hexagonal Es infinito y siempre va a ser igual La proporción áurea La proporción áurea También llamada divina Proporción, número de oro O regla divina Es un número irracional A referirnos a un número irracional A referirnos a un número Que tiene cifras decimales Que son infinitas Y no son periódicas Se representa mediante el círculo de Phi Phi El nombre al escultor Diego Fidias Siguiendo con la proporción áurea Se define también como la proporción o relación Que tiene entre dos enmiendas de una recta En este caso a veces entre cemento A y B Estos dos juntados dan A más B B es menor que A Por lo que resulta que B es la mitad de A Para obtener el valor de la proporción áurea Se toma como principal la siguiente ecuación Que es A más B sobre A Te da A más B Y a sucesión de diferentes ecuaciones Te va a dar 1 más raíz de 5 Sobre el 2 Esto es una ecuación positiva Y el resultado es el que te da La proporción áurea Que es 1.618 Bueno Ahora les vamos a explicar Que elementos de naturaleza Se pueden explicar con la proporción áurea Bueno como ven Aquí tenemos dos elementos importantes Vamos a explicar el primero El primero es un tronco Pero lo que importa son unas ramas Pues la distancia que se llevan Es similar Ahora vamos con el segundo elemento Que es la mano de un hombre Empezamos en esta parte Que como se fijan Se llevan por distancias Del lado pulgar Luego de estos dos dedos Se sacan la misma distancia Y luego al final La distancia que sobra Y es por eso que esto se explica En la proporción áurea Que es como las distancias Que se llevan Entre Unos elementos ¿Qué relación tiene la proporción áurea Con la asociación de Fibonacci? Según el asónimo Kepler dice que Si vamos dividiendo Números de Fibonacci Consecutivos Cada vez mayores Podemos Obtener un resultado Que se vaya aproximando Al número áureo Por ejemplo Si vemos desde los números chicos Consecutivos En mayores Entre menores Podemos ver Que se van aceptando Poco al número áureo Pero si nos vamos A los números mayores De la asociación de Fibonacci Y los dividimos Entre Sus consecutivos Vemos que se va aproximando Cada vez más Bueno En conclusión Lo que aprendí fue ¿Qué es la asociación de Fibonacci? Y la proporción áurea Y su símbolo De cada uno También En la serie de Fibonacci Aprendí ¿Cómo se puede representar Por medio del caracol? Y también ¿En qué elementos de la naturaleza Se encuentran Cada una de estas propiedades? Lo que a mí me quedó De este tema Fue En la serie de Fibonacci ¿Cómo la serie infinita Se representa En varias cosas De este mundo? O por ejemplo En el caracol Que sumando las cifras Se hace un caracol infinito Bueno Pues lo que aprendí Esos dos temas Fueron Su significado Su símbolo Lo que representar La naturaleza Y más que nada Pues nos va a servir Que Que aprendamos En las matemáticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!